Música Mirando un poco por la ventana Pude saber de quien es el que te extraña Oh, ese soy yo Esta tarde iré a tu casa O tal vez hasta el día de mañana Oh, ese soy yo Estoy seguro de que tú quieres volver otra vez Estar muy juntos y muy juntos nos podemos ver De todo da vueltas y vueltas Este mundo da vueltas y vueltas Tú y yo damos vueltas y vueltas Sin querer De todo da vueltas y vueltas Este mundo da vueltas y vueltas Tú y yo damos muchas vueltas y vueltas Sin querer Música 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 Espero que este es un solo casal Y quiero decirte que me pasa Espero que este es un solo casal Yo quiero decirte que me pasa Yo quiero decirte que me pasa Te amo Todo da vueltas y vueltas Este mundo da vueltas y vueltas Tú y yo damos muchas Vueltas y vueltas Sin querer Todo da vueltas y vueltas Este mundo da vueltas y vueltas Tú y yo damos vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas, tú y yo damos vueltas y vueltas, este mundo da vueltas y vueltas.